Y ahora la encuesta de Luna TV, que hable el pueblo. Dentro de lo que se llama, si fuéramos a cambiar, deberían de cambiar, no solo los ministros, todos los funcionarios que trabajan en este país. Tanto los que trabajan en el Congreso, como los que trabajan en la Cámara de... O sea, siendo ministros deberían cambiarlos todos. ¿Por qué? Porque este país se ha convertido en... ¿Cómo te dicen estas palabras popular? ¿Tú has visto una piñata? Cada gobierno que llega, lo que cree que el Estado es una piñata para darle palo y robarse el dinero del Estado. Todo el funcionario que llega, no llega a hacer nada por el pueblo ni por la población, sino para contribuir en enriquecerse él mismo. Al de interior y policía. ¿Por qué? Porque está avanzada, demasiada la delincuencia. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que nos preocupa a todos. Pero entiendo que, aunque no sea de manera directa, destituir al ministro, pero sí deben tomar en cuenta este tema. Medio ambiente no ha estado trabajando bien. Educación tiene que ponerse más en la cosa. Yo considero que no necesariamente porque alguien sea maestro puede manejar un presupuesto tan amplio. Una cosa es educación y otra cosa es administración. El de aquí, el de la policía y tengo. Porque la muerte no se puede hacer. No se tienen que pagar aquí, porque aquí se dice lo mismo. Considero que para este 27 de febrero se debería mover o quitar a que es o está actualmente como director de la policía. Ya que este es el responsable de las decisiones que se pueden tomar en esta área. Bueno, como yo te digo, hay varios que no están haciendo el trabajo que deben hacer. Porque imagínense tantas cosas que están pasando aquí que no se estaban viendo. Hay muchísimas cosas desordenadas. Bueno, el jefe de la policía que se ponga en su cuestión, están pasando muchos casos tristes. Miren ese niño de ahí, de la carrera. Eso da lástima. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima.